Lasaña vegetariana La lasaña la podemos hacer con masa de crepes fresca o la seca que está lista para usar. Colocamos en un bowl la espinaca ya cocida, picada y escurrida. También puedes usar la que viene congelada. Le incorporamos la ricota con sal, pimienta y mezclamos muy bien. Para el otro relleno mezclamos el puré de zapallo con el maíz desgranado, que también puede ser congelado. Queso y condimentamos. En la fuente ponemos un poco de salsa fileto nor. No te preocupes, la receta de fileto está en el menú. Sobre la salsa, una capa de masa. Y por arriba el relleno de zapallo. Un poco de queso mozzarella, nuevamente una capa de masa. Más salsa y cubrimos con las verduras grilladas. Otro poco de queso mozzarella. Otra capa de masa. El relleno de espinaca con más queso parmesano. Y terminamos con masa. Más salsa de tomates. La salsa blanca. Y por supuesto, más queso para que gratine y tome color. Antes de servirla deja que repose un poco o se te desarmará. ¿Un consejo? Haz cantidad suficiente para que la puedas congelar.